Irina Baeva se va de aventurera. Juan Osorio anuncia nueva actriz para Aventurera. El productor del ícono espectáculo puso fecha para conocer otra versión de Elena Terejo. Aventurera, obra de teatro emblemática del espectáculo mexicano, estrenó nuevas funciones con Irina Baeva en el personaje de Elena Terejo. Sin embargo, la participación de la actriz no fue bien recibida por fans y personalidades del medio artístico. Y es que la joven de origen ruso no llenó las expectativas, según algunos seguidores de la puesta en escena. Nurka Marcos, quien encarnó el papel en su momento, fue una de las que criticó duramente a la pareja sentimental de Gabriel Soto. Juan Osorio, productor de Aventurera, anunció a Televisa Espectáculos que la obra de teatro experimentará algunos cambios y hay más de una sorpresa para los seguidores, pero esto se dará a conocer este próximo 18 de julio, cuando se anuncia el nombre de la nueva actriz para protagonizar Elena Terejo. Hay muchas candidatas del medio artístico. Recordemos que Ivo Montero se estaba proponiendo para tomar este papel. Sin embargo, no sabemos quién es la nueva aventurera. No obstante, ahora se desconoce si Irina Baeva quedará fuera del espectáculo o va a alternar con alguna otra actriz en el papel de Elena Terejo. Cabe mencionar que Nicola Porcella, el conocido finalista de La Casa de los Famosos, también se unirá al reparto. Cuando Irina Baeva comenzó a darle vida a la protagonista de Aventurera y llegaron las primeras críticas, se defendió diciendo que toma lo mejor de estos señalamientos. Pues en más de una ocasión se le ha comparado con Edith González y con Nurka Marcos. Ellas le dieron vida también a Elena Terejo y es por ello que la compararon una y otra vez con ellas, pues ellas son bailarinas de profesión. Sin embargo, a Baeva le ha estado costando un poco más, pero aún así ha hecho un buen trabajo, pues ha sido duramente criticada en redes sociales y además le han hecho fuertes comparaciones. ¿Tú qué opinas de La Nueva Aventurera? ¿Qué se dará a conocer este próximo 18 de julio? ¿Crees que realmente Baeva se vaya definitivamente de la obra o se quede alternando con La Nueva Aventurera? Te invito a que dejes tu comentario y tu like, recuerda que estos son muy importantes. Te invito a que te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para no perderte de contenido nuevo. Gracias, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.